Oye, ¿cuándo van a entregar la línea 3? ¿Cuándo la entregan? El 22 de este mes, del mes de enero. ¿Está lista la que está aquí en Irarrasal? ¿Sí? ¿Está bonito? ¿Sí o no, Canito? ¿Se va ahora a tomar la Canito? Se va a ir a tomar unas piscoles. ¡Chao, Canito! El 22 va a entregar la línea 3. Por favor, a cuidarlos, por favor. Hoy día ya vi unos videos del lanzamiento. Está muy bonita, sobre todo la que está aquí en Irarrasal con Macul. Muy bonita. A cuidarla, ¿ya? Por favor. Hay que pagar más, 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 más. Hay que pagar más, 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 más. Un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave. Un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave. Ahora se vienen prendiendo con el par de guatones. Para todos ustedes, no se muevan. ¿Quieres pasar tus datos de emprendimiento? Pero ojo, no te pases de listo. Esto es Emprendiendo con el Par de Guatones. Vamos rápidamente entonces con el Emprendiendo con el Par de Guatones a través del teléfono. 2-2-8-10-80-10. Y también a través del WhatsApp puedo escuchar y leer también todos sus emprendimientos. Mándenme pantallazo de su página web, su Facebook, su fanpage, su Instagram. O sea, trate que sea novedoso en su emprendimiento porque así le va a ir mejor. ¿De verdad? ¿Ya? Así que para que lo haga, vamos inmediatamente al teléfono. Ahí tengo a Karen que está en el teléfono. Hola, Karen. ¿Cómo estás, Karen? Hola, ¿cómo están, chiquillos? Muy bien. ¿Cómo estamos acá? Bien, bien. Estamos bien. Más de 300 personas metidas acá en el estudio. Karen, cuéntanos de qué se trata tu emprendimiento, pero antes, ¿de qué parte estás llamando? Estoy llamando de Concepción, octava región del Bio Bio. Un saludo para toda la gente de Concepción. Oiga, cuéntanos. Espérate, chata la moto. Ahí sí. ¿De qué se trata tu emprendimiento? Yo empecé hace dos años vendiendo sushi desde casa. ¿Ya? Y como una emprendedora. Y ahora estamos ya próximos a abrir un local en Concepción Centro. ¿Ya? Así es que... Qué bonito. Oiga, que le vaya muy bien. Partió solita en la casa, me imagino, con su familia. Así es. Muy bien. Haciendo ahí sushi con hoja de laurel, de eucalip, ¿ah? En vez de nóni con hoja de parra. Con ruga. Con ruga, muy bien. Eso es ideal para la gente que está enferma, ¿no? Claro. Exactamente, para la guatita. Para la guatita. Oiga, ¿y cómo se llama su sushi? Se llama Sushi Combi Concepción. Sushi Combi Concepción. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En Instagram y Facebook, ¿ya? Ustedes nos pueden encontrar en Instagram como sushi combi con Q. Con Q, ¿ya? No con K. ¿Con Q? No, con Q. Con Q, ¿ya? O, M, de larga y de isla. Ya, entonces, sushi con B, Concepción. Sushi, todo junto, ¿no? Sushi Combi Concepción. Ahí está, muy bien. Sushi Combi Concepción. Lo encontré ahí. Oiga, ¿tiene delivery y todo eso, no? Exactamente, estamos trabajando con delivery de lunes a lunes. Se ven bien ricos, ¿ah? Sí, pues tienes que venir a... Vamos a ir a probarlo. ...como herpesita Concepción. Aparte que se come bien allá, ¿eh? Ya, pues. Ya, pues. Se busco invitado a Concepción cuando venga la apertura, ya. Eso. Si Dios quiere en marzo. Ya, pues, amiga. Ahí se viene para acá. Un besito para usted, que le vaya muy bien con el sushi, compi. Saludos. Gracias. Gracias, que estés bien. Emprendiendo con el par de guatones. Aló, ¿quién está por aquí? ¿Cómo se llama usted? Hola, hablas con Bane. ¿Cómo se, Guatón? Muy bien, Bane. ¿De qué parte nos está llamando, Bane? Estamos acá en Temuco. Oiga, mire. Puro sur nomás. 106.3. En la Tierra del Fuego, ¿ah? Saludos a la Araucanía. No digáis, no digáis, no. Saludos a toda la Araucanía. Estamos on fire. Oiga, ¿de qué se trata por allá? Guatóncito, mírate, Quinton, es emprendimiento. Se trata de calzado de mujer. Calzado de mujer. Sí, vendemos zapatos, zapatillas, principalmente con plataformas. Mira, para todas las chicas. Para todas las realmente chicas. Sí, pues tenemos un servicio especial que entregamos a Bonitulio. Somos un delivery de calzado. Lo entregamos en serio. Sí, acá dentro de Temuco. ¿Ya? Recorremos todo Temuco, padre Las Casas. ¿Ya? Haciendo carne en todo el sector de Temuco. Llevamos todos los números, los colores que quieran. Nos piden y pueden pagar en la comodidad de su casa con tarjeta de crédito, con efectivo, transferencia, el método que quieran. Oye, y todo tipo de números también. Por ejemplo, acá el Pato Aliaga, que está trabajando de transformita los fines de semana. ¿Pregunta si tiene calzado con taco? Hay patas, patas. ¿Desde 36 hasta dónde, mamá, no podemos encontrar? No, del 35 al 40. Ah, ya, o sea, Pato Aliaga, sonaste. Oye, ¿y dónde lo podemos encontrar? ¿Cuál es su Instagram? Mira, nosotros estamos en todas las redes sociales, principalmente en Instagram, nos pueden encontrar como Plataforma C.U.B. Ya, repítalo de nuevo. ¿Cuál es? Sí. Plataforma C.U.B. De Cristian Ivane. Ya, Plataforma C. Y B. Corta, digámoslo así para que se entienda mejor. Sí, sí, sí. En buen chileno. C. Y B. Corta, sí. Ya, pues, oigo, un besito para usted, saludo para toda la gente de la Araucanía y un besito tremendo. Listo. Y te dejamos, le dejamos invitar a todas las clientas que están escuchando, que van de parte de los guatones, un 10% de descuento. ¡Beso! ¡Bravo! Me gustó 10% de descuento. Ya, un besito. Saludate, Muco. Emprendiendo con el par de guatones. Oye, me están llegando también algunos por acá a través del Instagram, perdón, a través del WhatsApp. Atención para toda la gente que quiere hacer celebraciones para los cabros chicos y siempre dice, oye, me gustaría poner esas camas elásticas, esos juegos inflables. Miren, aquí tengo el dato. Aquí tengo el dato. Me acaban de mandar y dicen, hola, hacemos contillón personalizado. Tenemos figuritas, tenemos pinchos. Hacemos todo tipo de cosas para celebraciones. Juegos inflables. Son de Villa Alemana para toda la gente de la región de Valparaíso. Oye, está bien bueno esto, arriendo de juegos inflables, cama elástica, todo lo pueden encontrar en Produ... se llama RSRB Producción y este es el WhatsApp. Anótelo bien para la gente en la quinta región. Más 569-933-91979. Katherine Isamar en Facebook tiene todo ese tipo de cosas, también para celebraciones para los cabros chicos. Emprendiendo con el par de guatones. Aló, ¿quién está por aquí en el teléfono? ¿No? Hola, con Fabián. Fabián, ¿de qué se trata su emprendimiento, Fabián? De arquitectura interior, remodelaciones, etcétera. Oiga, la famosa ley del mono y todas esas cuestiones para regularizar también. Usted hace todo eso, ¿no? No, eso no. Eso es muy, 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 muy complicado. Y entonces, ¿qué es lo que hace, muchachos? Nosotros hacemos todo tipo de remodelaciones. Nos especializamos más en remodelaciones de cocina, de baños, clóset, pinchos, ampliaciones, etcétera. ¿Y quién regulariza después esa cuestión? ¿Otro arquitecto? ¿Usted le pasa el cacho a otro arquitecto? No, es que las remodelaciones interiores no necesitan regularizaciones. Ah. Es que son ampliaciones, ahí sí. Ya, pues si quiere hacer una ampliación en una persona, ¿usted no lo hace? Eh, si es ampliación, podemos verlo y... Ya, puede ser. Ya, pero usted más que arquitecto es maestro, entonces, ¿no? Ja, ja, no. Ah, ya. Estamos con maestros. Muy bien. Oye, ¿y dónde lo pueden encontrar? En Instagram, principalmente. ¿Cómo? El Instagram es lingue-arquitectura. Lingue es con G-U. Linguer, así. No, lingue, L-I. Lingue, perfecto, lingue. Sí, como el árbol, el nativo. El árbol, el lingue. El lingue, perfecto. Es de un bajo arquitectura. Perfecto, ahí está anotado, lo encontré. Que le vaya bien, muchacho. Oye, acá nos discriminamos, todo el mundo. Todo el mundo. Emprendiendo con el par de guatones. Último, último. Atención, chiquiñes, para todos ustedes que andan buscando ropa interior. Aquí dice, únete al romance, para que seas la mejor vendedora de ropa interior. Ah, me están metiendo la punta con este. Cindy Rojas. Ropa interior. Ah, mira qué bien. Ah, están mandando. No he querido tantas fotos, señorita. Me quedó claro. Cindy Rojas vende ropa interior. Y también, si ustedes de repente quieren una platita extra, pueden comprarla al por mayor a ella y venden ustedes. Está bueno eso. Me gustó. ¿Cómo la pueden encontrar? Como Cindy Rojas en Facebook. Ropa interior. Y también nos deja su WhatsApp. Más 569-9785-5407. Para todas las chiquillas que de repente quieren hacer su pololito en la empresa. Ahí, ya lo saben, compren ropa interior y la venden al por mayor. Ya, estamos listos. Se acabó.